Hasta hace siete meses, Iván Galíndez, de 13 años, era el típico preadolescente. Juguetón, pelota en mano todo el día, salta y brinca sin parar. Ahora pasa la mayor parte del día sentado en un mueble y sin querer ir a la escuela. La razón, un dolor permanente en la pierna derecha, producto de una caída con consecuencias que no se observaron a tiempo. Él se cayó y me dio a los 15 días, ya cuando él sentía el dolor más fuerte. Y lo llevé al médico, le hicieron placa, lo que le mandaban era tomar pastillas porque ese era un golpe, todo el tiempo era un golpe. Le hicieron la placa y en la plancada nunca le salió nada. Así siguió el tiempo y aunque la recomendación médica era solo reposo, cuando Iván tenía activo el efecto de los calmantes, su vida de niño se cumplía a cabalidad, pues eran los pocos momentos que no había dolor, pero el diagnóstico seguía siendo el mismo. Que no tenía nada, que no le salía nada. Yo lo llevé al hospital Luis Ortega y también la última vez que lo llevé, no le quisieron hacer placa porque supuestamente lo de él no era una gravedad como tal. No le quisieron dar ese día la orden para hacerle la placa porque eso no era urgente lo de él. Sin embargo, la realidad empezó a salir a la luz. Iván se quejaba más y jugaba menos. Al caminar era notorio una cadera más arriba que la otra y sus hábitos empezaron a ser distintos. Ya él, o sea, jugaba un día, ya el otro día no se podía, no podía caminar como tal, pues ya él sentía más el dolor más fuerte. Incluso que hasta gateaba para llegar a donde iba porque la pierna no le daba. Cuando en la madrugada mi esposo se paraba y tenía que estirarlo porque el dolor, me imagino, que no lo dejaba dormir. Y él recogía sus pies otra vez y así. Él me levantaba y yo iba otra vez y lo tenía que mover. A veces duerme, todo el cuerpo tiraba a sus piernas que le duele. Y yo iba, lo levantaba, lo movía para que dormiera de otro lado. Con grandes esfuerzos, la familia logró una consulta privada de traumatología. Y allí el caso de Iván tuvo nombre y apellido. Actitud escolítica. Oblicuidad pélvica más baja en la cresta ilíaca derecha y acortamiento importante del miembro inferior derecho. Incluso el informe daba cuenta que la placa del mes de junio ya mostraba pérdida casi completa de la cefálica femoral derecha con apoyo sobre la porción metafisaria de la cadera. Y por supuesto, ante un nuevo diagnóstico, una nueva recomendación clínica. Que lo llevemos a Caracas. La cuestión es que Iván está en pleno crecimiento y colocar una prótesis representa muchos cambios en su vida. Los niños crecen casi a diario, por lo que mientras más tarde la operación, más deterioro físico tiene, ya que hasta los órganos internos deben reacomodarse a la postura de Iván. A él no le mandaron a tomar nada, porque ya no... En las medicinas ya no le han asignado, le digo el doctor. Hasta el momento, solo han podido hacer lo que no necesita dinero, buscar la cita en el Hospital Ortopédico de Caracas, pero hasta pudieran perderla porque no cuentan con los recursos para el viaje. A él le dieron cita para el 25 de este mes llevarlo a Caracas, pero no tengo los recursos que tengo para... Un cálculo referencial de lo que necesita la familia de Iván son 700 dólares, 250 para los pasajes en avión, 20 para la consulta y el resto para cubrir gastos de estadía y algunos posibles exámenes. Pero la vida de pescadora de Rebeca no da para reunir esa suma y, por supuesto, la angustia es lo que más se acumula, pues lo que se necesita es una intervención quirúrgica. Me preocupo por él, pues yo a veces me pongo en el cuarto a llorar, pero si me pongo a llorar él se va a sentir mal y así. ¿Y a quién le pides para que te ayude? Mucho a Dios que me ayude conmigo. El caso de salud de Iván es una referencia de las consecuencias de la insularidad. Buscar tratamiento fuera de la isla amerita amplios recursos, pero además preocupa las limitaciones médicas de la región, pues la traumatología infantil no es de las especialidades que abunden ni los equipos para una posible intervención. Pero aún así, los Jalindes esperan por una mano amiga en la isla de Margarita, sector La Guardia, municipio Díaz, donde la Virgen María Auxiliadora da la bienvenida a sus visitantes. Rostros de la crisis.